Escápate conmigo, es tu destino Llámame, quiero ya verte, para que veas las huellas que dejamos Desde que te vi, supe que tu eras para mi Y no me imagino mi vida sin ti, solo dime que si, solo dime que si Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Quiero que sepas que no es un juego, my lady Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Corazón, quiero que sepas que no es un juego, my lady Vámonos de aquí, un corto proceso, solo hace falta decidir la felicidad o perdición Pero no te daré esa opción, sé que quieres, pero no me la detienes No te quita cielo, volvemos alto en el cielo, sintiendo la adrenalina El rush de amor, creado por los dos, los dos envueltos en esta paz Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Quiero que sepas que no es un juego, my lady Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Corazón, quiero que sepas que no es un juego, my baby Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Corazón, quiero que sepas que no es un juego, my baby My baby, my lady Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Corazón, quiero que sepas que no es un juego, my baby Cúrame de este desespero, evolucionemos corazón Corazón, quiero que sepas que no es un juego, my baby My lady Termino mi vida sin ti, solo dime que sí, solo dime que sí